Voy a explicar como la podemos eclosionar, vamos a necesitar una botella de un litro de soda, a mi me gusta usar demasiado eso, la tenemos aquí, la vamos a cortar por mitad, vamos a usar lo que viene siendo manguera, que usamos para conectar el areador y la piedra difusora. En los lugares de acuario también venden la válvula de paso, esa estoy usando yo para lo que viene siendo la tapadera de la botella, ahorita se lo voy a abrir para que miren, eso uso yo adentro, esto va a conectar la manguera y la mitad de la botella. ¿Para qué vamos a hacer esto? Es para que el aire entre por abajo y cuando esté el agua aquí, con la artemia, se estén moviendo los huevecillos. La otra mitad la uso yo como para sostener la otra mitad, vengo yo y le hice un agujero por el lado de abajo para que la manguera entre por aquí, ahorita les voy a mostrar como. Vienes por acá, se la metes por acá, saca la manguera y vas a venir y te va a quedar así. Entonces cuando ya queda así, no vamos a tener ningún problema de que se te vaya a caer, algún viento o te va a quedar todo flojo, esto te ayuda a tenerlo en su posición correcta. Y también vamos a necesitar, por supuesto, la artemia, esto lo pueden conseguir en cualquier lugar donde compren sus peces, comida para peces. También vamos a necesitar una medida exacta para poder usarlo en la sal, estas ya vienen con una medida que ustedes van a usar, que viene siendo una cucharada de mesa. Y ahí están las diferentes medidas que traen, esto lo pueden conseguir en cualquier tienda. Por supuesto vamos a necesitar la sal y en este contenedor tenemos la agua. Ok, entonces ya vamos a seguir con el proceso. Ok amigos, algo más que se me olvidó mencionarles es que la artemia tiene que estar refrigerada para que no se les pierda. Y también van a necesitar una bomba de aire, en este momento no se las estoy mostrando porque la tengo en uso con otros acuarios. Y la sal, la sal que acabo de mencionar necesita que sea la más barata que puedan, ya que la que viene fina trae otros químicos que no van a hacer eclosionar al artemia. Bien, entonces lo que vamos a usar ahorita es la agua, se la colocamos, a mí me gusta dejarla hasta ahí y una cucharada de sal, como ustedes pueden ver es una sal súper súper porosa, es de la más barata que puede haber aquí en El Salvador. Y por supuesto vamos a echar la artemia, en este momento yo lo que voy a hacer es ponerle esta amarillita y lo que hago es que solo lo agarro, se la pongo aquí y con la bomba de aire lo que va a hacer es que la va a estar moviendo. Como les digo, ahorita no la tengo porque la tengo en otro acuario, ya les voy a poner un video también para que vean cómo se está moviendo y después les voy a poner otro video también para que vean cuando ya haya nacido. La artemia dura aproximadamente de 24 horas a 72 horas de nacer, ustedes van a ver la diferencia cuando el agua, si ven ahorita está como café, cuando la artemia nace se convierte como anaranjada y andan nadando las artemias. Entonces, en el próximo video les voy a enseñar cómo se miran las artemias en este botecito. Amigos, como les mencioné, aquí van a usar lo que viene siendo la bomba de aire, ahí está ahorita en uso, si pueden ver, ahí la artemia ya se está moviendo. Esos pequeños bebecillos que miran, en uno o dos días van a nacer, el agua se va a volver súper anaranjada y ustedes se van a dar cuenta que hay animalitos pequeños moviéndose. Eso es lo que le vamos a dar de comer a nuestros pececitos. Aquí tenemos una puesta de convictos albinos, andan alrededor de unos 100 a 200 pececitos y es todo. Esto le vamos a dar de comer a ellos y también a nuestros betas y a cuando estén grandes. Entonces, ahorita lo estamos haciendo para poder alimentar a la cría de convictos albinos. Si ustedes miran ahí cómo se mueven, de uno a dos días, como les vuelvo a decir, van a ver la diferencia en el agua. Bueno amigos, y eso es todo. Ahora les enseñamos cómo inflacionar la artemia. En el otro video les vamos a enseñar cuándo la artemia ya esté fuera del bebecillo y cómo alimentamos a nuestros alevines. Espero les haya gustado el video y por favor suscríbanse y den like al video.